Y entre el código De vez en cuando Suceden cosas, sucede magia Se junta un 0, un 1, un 0, un 1 Y de repente salta ahí Un pájaro Y de repente un muñeco de nieve Y de repente está Con nosotros en el mundo de Quill Daniel Peiseg Como todas las semanas Ha nevado en el visor Vaya, vaya, alguien se ha cambiado de casco Santa Claus ha llegado Ostras, pues claro Habrá sido de los pocos en conseguirlo Porque creo que en Estados Unidos Estaban ya bastante, no agotados Pero sí que hasta enero no llegaban Algo así me pareció bien Tuve que ir a una tienda física, cuidado Tuve que coger el coche Y ir a la tienda a comprarlo Y no te tuviste que pelear con un montón de gente No, la verdad es que tuve suerte Había el último El último que tenían ahí ¿En serio? Fíjate Sí, sí, sí Y oye, después Después de el año y pico Que llevas con Reef S Es que esta pregunta es de periodista De real o virtual Claro, no podemos separarnos ¿Qué te ha parecido el salto? Hombre, el Yo estaba muy enamorado Estoy muy enamorado todavía del Reef S La verdad es que es muy cómodo Me gusta mucho Pero es verdad que el Quest 2 Enchufado con el USB al PC Gana en calidad De una manera brutal O sea, lo que es la definición de la imagen O sea, te olvidas de que hay el Pixel La rejilla Y es que no Ni la ves El típico Screen door effect ese Y para mí eso es súper Es súper positivo Porque es que Creo que te cansa menos la vista Incluso, ¿no? Al no ver esa rejilla Es como mucho más como No sé Me está gustando, me está gustando Todavía Todavía tengo el Reef S ahí Como backup Todavía no lo he vendido Pues haremos seguimiento Cada semana te iremos preguntando ¿Qué tal lo con las Quest? ¿Qué tal? Y el día que no te veamos con ellas Diremos Uy, pues ya Han dejado de gustarle Además Hay una cosa que mola mucho Que no se me había ocurrido Que es que cuando subo las cosas A Quill Theater En el Quest Puedo verlas automáticamente Sin tener que cambiarme de casco Puedo ver si funciona bien en el Quest Es lo que he hecho en el Quill ¿Sabes qué? Sí, es que eso me parece muy raro Que Quill Theater Si no me equivoco ¿Quill Theater no está en la Reef S? ¿O sí está? Sí, sí que está en la Reef S Sí que se puede ver en la Reef S Pero en el Quest Es un poco distinto Porque tú sabes que comprimen En los archivos Y se ven Tienen que comprimir la geometría Para que funcione bien en el Quest Y hay veces que hay algunos errores Algunas cositas Que solamente las puedes ver en el Quest Entonces Me viene muy bien para testear Para hacer un poco de De Q&A Lo que le pasó a Jorge Cuando mandó las suyas Las mandó para PC Y tú las veías en Quest Y claro, por eso salió el truño Que no, hombre, que no Que estaba El tuyo, Jorge Se ve bien en todos lados Hasta en un Ascarboard Se ve bien Para lo que hay que verlo Se ve bien en todos lados Qué malo ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué nos tienes preparado, Dani? Esta semana Bueno, bueno Vamos a ver si esto funciona Está un poco improvisado todo esto Pero bueno Vamos a ver si funciona Eso nunca se dice Mira, de primera se ve Ya se va viendo, ¿no es verdad? Sí, señor Vale, entonces Lo primero de todo Antes de Antes de enseñaros El cómo está hecho Quiero ver Quiero enseñaros lo que es La pieza en sí ¿Veis el Quill Theater ahora, no? Sí Vale A ver si está por aquí Most recent Ahí está Pues acabo de publicar esta pieza Que se llama Santa's Iba a decir Raka Santa's Rocket El cohete de Santa Claus Bueno Vamos a darle ahí Y esta pieza ya está disponible Para ver públicamente Ah, sí Entonces empieza así Con Con esta imagen De la De esta Este laboratorio secreto Que tiene Santa Claus Ahí, ¿no? Perdido ahí En el polo norte Y Con un botón Le puedes dar Para continuar Y ver lo que hay dentro De ese laboratorio Vemos a Santa Claus Ahí Que está testeando Su nuevo Oh my God Merry Christmas ¿Cómo va? Guau, qué bonito Qué chulo Jolín, la tipografía Fíjate los degradados Todo Y el La nieve, ¿no? Es que es el profesor Claro, si el profesor Es el profesor Es el profesor Qué bonito La nieve Tiene un ciclo así infinito Entonces, bueno Esto es un cortito Que hice Hace De hecho Hace dos años Que lo empecé Antes de que Quill tuviese Herramientas De animación Avanzadas Ni capas Ni capas Ni cosas de estas Yo ya Ya me metí en el lío Me metí en el lío De hacer este Esta movida Y entonces Esta es la versión nueva Que he cogido Los assets antiguos He cogido el archivo Que tenía De hace dos años Y lo he modernizado Y le he metido Pues todas estas cosas nuevas De la nueva versión De Quill Empezando por Lo de la pausa Lo de la pausa Estáis viendo aquí La interfaz Sí No es verdad Veis aquí El playback Va para adelante Va para adelante Y aquí tenemos Este punto Esta línea roja Que es la pausa ¿Vale? Y aquí esto es una cosa Es muy fácil de meter Simplemente le puedes poner Aquí una Una key En el root Y esto te permite Hacer una pausa Para que el usuario Se mantenga aquí En esta escena Eh Si un trigger Hasta que De esa ¿Vale? Y esta escena Se mantiene Pues repetida Infinitamente Incluso esta nieve La he fabricado De tal manera Que Que se repite De manera infinita Además la nieve Sabéis que es muy fácil De pintar Simplemente Haciendo así Con la mano En el aire Y bajando La mano Y pintando Es súper fácil Es súper fácil ¿Verdad Jorge? Y verdad Es como el pájaro Que hicimos Es súper fácil Dani Tú haces que palca La nieve No lo es Esto hay que tener Mucha maestría Y lluvia Y lluvia En realidad Es de verdad Que es muy fácil Que no estoy engañando Que es simplemente Es hacer así Con la mano Y ir bajando Y bajando Y se graba Todo ese movimiento De vuestra mano Y podéis tener Esos copos de nieve Cayendo De una manera Vamos Rapidísima Entonces Aquí le podéis dar La opción Al espectador De que le dé Para adelante Al botón Cuando quiera Y mola Porque además Puedes incluso Cambiar la música Fijaos aquí Quill te permite Editar la música Que Incluso Por ejemplo Aquí tengo La música De la intro ¿Vale? Y esa música De la intro Si os fijáis Después de la pausa Continúa La música De la intro O sea Se continúa Esa música Infinitamente Y empieza Y cuando yo le doy Al play Le digo a Quill Que me arranque El otro track De música Y eso es una cosa Súper potente A la hora de contar historias Que tú puedes hacer Una escena Que está en pausa Que se mantiene Esa pausa Con esa música Infinita Y luego cuando Pasas a la siguiente escena Arranca una música Diferente Eso está muy chulo Para Para todo esto De contar historias Y hacerlo interactivo Y el Santa Claus Ahí podéis ver Aquí tenéis la escena Bueno y cuéntanos ¿Por qué se te ocurrió De dónde vino la idea De que Santa Claus Tuviera un color? Pues la verdad es que no lo sé Me pareció gracioso Un día hice Un boceto Así súper sucio En el móvil Y se me ocurrió la idea Que me molaría hacer Un Santa Claus Que tiene como una especie De jetpack Y empecé a dibujar el jetpack Y lo hice como gigante Dije Molaría que fuera súper grande Para que Hubiesen ahí Todos los regalos El saco enorme de regalos Ha jubilado a los renos Y ha dicho Estos renos Ya los renos Fuera Así es la evolución La ciencia Sí, sí, sí Es Tesla Que está ahí Se ha comprado Un cohete de Tesla Space X Y el cohete Pues bueno No funciona del todo bien Petardea un poquillo Por ahí Y el pobre pues Pierde completamente El control del cohete A cámara lenta Sí, además Está todo animado Frame a frame Ostras Qué trabajazo Animación a mano Fijaos que Vamos a ir a la ¿Dónde está la escena? ¿Dónde estamos ahora? Aquí está Lo que es esta capa entera Solamente es de Santa Claus Y todos estos Son fotogramas individuales Que están pintados Lo que pasa es que Lo que La manera en que lo voy haciendo Es duplicar la geometría ¿Vale? Y una vez que la duplicas Pues puedes Ir aquí Y ir Alterando esa geometría ¿No? Coger Por ejemplo Si quiero coger esta pierna Y ponerla en otra posición ¿Vale? ¿Qué pasa? Es súper Es súper como el sistema De cómo puedes animar Con Simplemente pues eso Duplicando esa geometría Y haciendo pequeños cambios Pequeños cambios Pequeños cambios Y se parece mucho A lo que sería El método de animación tradicional De stop motion Estaba pensando exactamente en eso Te iba a preguntar Digo Esto es estilo Pues la novia cadáver O como se llama Exacto Gigante Todas estas que Hacen todas esas figuritas Manualmente Y las van cambiando Pequeños detalles De posición De parpadeo De lo que sea Y lo van grabando todo ¿No? Sí Es también un trabajo Muy artístico Muy artesanal Muy artesanal Sí Es el trabajo artesanal A mano Frame a frame Pero se disfruta mucho Porque al final consigues algo Que es muy personal tuyo ¿No? Que está todo hecho Pues eso Por la mano del artista Qué pasada Qué bonito Entonces aquí Le metí los detalles Del cablecito Del Madre mía Y luego la siguiente escena La hice Antes de que Quill tuviese herramientas De Porque claro Tú ahora puedes animar El escenario este entero Tú ahora puedes cogerlo Y animarlo De tal manera Que si yo tengo el set aquí Este set Tiene unas keys De animación ¿Vale? Unas Unos keyframes Y yo puedo ponerle Una clave Al principio Del movimiento Y otra clave Al final del movimiento ¿Vale? Para que haga Esta traslación ¿Vale? Este movimiento Rápido hacia atrás Ahora lo puedes poner Simplemente Dos claves ¿No? Pero cuando lo hice Hace dos años No tenía todo este sistema De claves antes Y había que mover Todo el escenario este Frame a frame Había que moverlo Un poquito Un poquito cada fotógrafo Cada fotograma Un poquito ¿Sabes? O sea que Que Quill ha avanzado En poco tiempo Ha avanzado Un mogollón O sea que detrás Hay unos desarrolladores Que quieren que Creo que tienen un equipo Dedicado en Facebook Para Quill Solo Sí, sí, sí Tienen un equipo entero De Quill Para ir mejorando La herramienta Haciendo cada vez Más Más features Y más cosas Cómodas Para el animador Y aquí mola mucho Esta escena Está todo lleno de nieve Ahí Nos metemos dentro Sí Y seguimos a Santa Claus Además en estéreo O sea Dentro de la realidad virtual Esto mola mucho más Que lo que estáis viendo Vosotros Posiblemente Porque realmente Notas la distancia Notas Lo lejos Que se está yendo De la casa ¿No? Sí O sea que esto Os recomiendo Que vayáis a Quill Theater Cuando podáis Y le deis Hasta ¿Cuánto sería El máximo? Es que esta semana Ha salido la noticia De un cuento largo ¿No? De un cuento corto Bueno Corto De un cortometraje largo De un cortometraje O largometraje corto De 18 minutos Hecho en Quill Y que era el más largo Hecho hasta la fecha Creo Lo conoces ¿No? Porque bueno Se ha hecho Sí Sí Este es el último Este que ha salido De ¿Cómo se llamaba? Algo de trino El de Lifetime Achievement Ese Lifetime Achievement Sí Hecho por un estudio Ahora no me acuerdo El nombre del estudio Bueno Lo podemos ver ahí Pero son 18 Pero sí Es bastante largo Sí ¿Y eso se lo traga? No Eso tiene que estar hecho Es proceso ¿No? Para eso O sea tienes que Tienes que No, no, no Esto está Está todo hecho Dentro del programa Aquí Y luego exportado A 18 minutos De fotogramas Te da No te sale Una borrada No, tú puedes echarle Se puede hacer Se puede hacer Todo lo largo que quieras Y siempre desde La propia herramienta En VR De Quill ¿No? No tiene una aplicación Para ordenador aparte No, no, no No Todos los cortos Que veis en el Quill Theater Están hechos Completamente aquí En esta interfaz Desde la VR Es que creo que Debería llevarse un premio Deberían hacer unos Oscars De los Es que me parece Un trabajo impresionante Sí, sí Que bueno Por cierto No, además es muy cómodo Porque no tienes que cambiar De Sí, digo Digo que iba a aprovechar Para mencionar Que en el Que tú además Has hecho una charla Hace poquito En la convocatoria En Next Lab Es verdad Que van a elegir Hay unos cuantos Cortometrajes Para hacerlos en Quill y tal Así que bueno A ver qué tal El talento español Por ahí también Creo que te refieres A este corto Lifetime Achievement Sí Efectivamente Sí, sí Que no Porque eran 18 minutazos Y dije Ostras Ahí hay un gran trabajo Muy chulo Una historia muy Muy chula Y también os recomiendo Me voy a ver Este otro De un colega mío Nick Lad Que es genial Esa es Cuatro historias Que se suceden Al mismo tiempo Y tú puedes A través de Como es Como es Como es VR Tú puedes realmente Ver las cuatro historias Al ritmo que tú quieras Bueno Y todo ocurre En esta especie de Es una especie de Rude del Percebe Para daros una pista De lo que es Bueno no nos hagas spoilers Si nos enseñas Nos enseñas un día Si tenemos Quill para rato Exactamente En los próximos programas Fantástico Vale Bueno pues espero Que os haya gustado El Santa Claus Con el coche Pues mogollón De hecho Me lo voy a poner Lo podéis En cualquier momento Está ahí Ya disponible Lo estrené Ayer de hecho O sea que Pues genial Dani Que Muchas Muchas gracias Muchas gracias Y muchas felices Navidades Que Que te lo pases Muy bien Te vas a quedar allí Las navidades No vienes para España El plan era ir a España Pero Pero sí Está la cosa complicada Está complicada Para el tema de aeropuertos Viajes Con el bebé Claro 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 Bueno pues pasar Pasar Una tranquila noche Una calidad Una calidad navidad En Los Ángeles Y una calidad navidad En Los Ángeles Y nada Esto ya tiene pinta Ya están las vacunas circulando En breve En breve En breve nos veremos Ya te tendremos por aquí Así que nada Nos vemos Nos vemos Van a ser navidades Un poco distintas Sí señor Pero bueno Tenemos Todas tus historias Para ponernoslas Yo se las pongo a la gente Y siempre digo Además siempre digo Y le conozco Yo conozco Que lo pases muy bien Y nos vemos enseguida Muchas gracias a vosotros Y pasar muy buenas fiestas Igualmente Hasta luego Chau chau